¡Usted y México 86 en América! ¡Usted y México 86 en América! ¡Un mundial con todo para usted! El fútbol de la Copa del Mundo puede igualar a los países. Nunca como hoy puede volver a decirse que el fútbol en 1986 ha alcanzado una plena universalidad. Señoras y señores, y con este hermoso panorama nos despedimos de todos ustedes. Viendo a una Inglaterra sorprendida y a un Portugal orgulloso. ¡1-0 marcador! A nombre de sus servidores, Jorge Ventura en los comentarios y Roberto Hernández Jr. en la narración. Les agradecemos su atención y nos despedimos de ustedes. ¡Vamos a la capital de la República Mexicana! ¡México! 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 ¡Ochenta y seis! ¡México! 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 ¡ Amistad, al fuego que nos une buscando solo paz Pintemos de colores las nubes que al pasar Miran con grandes letras en México el mundial México 86, México 86, donde se vive la emoción México 86, México 86, el mundo unido por un valor Mi tierra que se viste de su historia y tradición Ofrece a quien la quiera en su altivo corazón Pintemos un aplauso a la entrega del fútbol Que deja en nuestras almas su fuerza y su pasión México 86, México 86, donde se vive la emoción México 86, México 86, el mundo unido por un valor México 86, México 886, México 886, México 5, México Unidos como equipo y todos por igual, vivamos la confianza y la alegría del mundial. México 86, México 86, donde se lleve la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un valor. México, México 86, México, México. ¡Llegó a América el Mundialista! ¡Sí! Para que ustedes viendo América y leyendo ojo tengan gratis un mundial con todo para todos. Un automóvil Toyota de Recepana, motocicleta sonda de Mavila, televisores National Quintryx, equipos de sonido imperial, alfombras alas de hogar, millonarios bales Monterrey, juegos de comedor CromoGar, bicicletas Monarch, pasajes Fosset, artefactos Oster, decenas de zapatillas Bata y cientos de juegos infantiles. Una mundialista millonada de premios, manito. ¿Y para ganarlos? Hay que identificar viendo América a los jugadores mundialistas que iré presentando en esta forma durante la transmisión de cada partido. Poner su respuesta en los cupones que publicarán ojo y correo diariamente, depositarlos en los lugares correspondientes y ¡listo! Comenzar a cobrar premios desde el saque hasta la gran final. ¡Usted y México 86 en América! Un mundial con todo para usted. Un mundial con todo para usted.